El proyecto sale de Menorca y llevamos el ADN del mar en la sangre. Y hay una tradición muy recurrente que es el de la revuelta a la isla. Esto tiene un componente social y algo místico que aparece de forma recurrente en las conversaciones de la gente del mar, de la isla. Cuando empezamos este proyecto decidimos hacer primero una barca de 5 metros o hasta 5 metros, pues sería lo que la gente se puede llevar sin título. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un poco cómo iba a ser. Planteamos dar la vuelta a la isla y asegurar 16-18 horas de navegación. Creo que somos, si no los únicos, de los pocos que tenemos la capacidad de hacerlo. Dani, 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 Marriott, cambio. Y Junete, estamos pasando favoritos, cambio. Hauríem de comenzar preparada la vida para hacer el primer cambio. Hauríem de comenzar para hacer el primer cambio. Estamos en una mitad de 4,5 metros de velocidad. Acabo de pasar la primera huella dentro del puerto del cambio.